Masters, en el video del día de hoy, súper rápido, súper random, tengo estas figuras que había querido por siempre, desde siempre, las había querido, las había deseado, recuerdo cuando vi esta caricatura por primera vez, hasta se me traba la voz porque la verdad estoy muy emocionado, cuando vi esta caricatura por primera vez, Star Wars, Clone Wars, yo no sabía que mierda era Star Wars, tenía tal vez 8 años, estaba viendo Cartoon Network, esto es el principio de todo, este es el principio del fanatismo de Star Wars en mi vida, porque yo no sabía que existía esa onda, tal vez habían niños que tenían tíos, que habían visto las películas originales, las dos precuelas que ya habían salido hasta entonces, pero la verdad yo no conocía nada, entonces empiezo a escuchar ahí la intro, la palabra Star Wars, Clone Wars creo que era en holograma, sonidos de balazos, disparos, marchas de soldados, sables de luz, que en ese tiempo no sabía que eran, y empieza un capítulo muy genial, donde es como el inicio de la guerra y todo eso, naves, soldados, o sea, todo muy genial, y veo a estos personajes, ahí es donde conozco a este personaje de acá que es Obi-Wan, y conozco también a Anakin Skywalker, entonces me enamoro por completo de lo que es la serie, y después me entero que va a salir una película live action, y veo que también en los comerciales salen estas figuras, y las deseaba, ¿no?, las deseaba, y la verdad no, no las podía tener, ¿no?, porque yo vivía en un pueblo, ¿no?, aquí no había esas tiendas de autoservicios, tal vez eran muy caras, y la verdad, pasaron hoy, y ahora, después de tantos años, o sea, tenía 8 años, ahorita tengo 24, son muchos años ya, eh, ¿cuántos serían? 16 años después, ¿no?, 16 años después, están acá estas piezas, y vean, están increíble, las tengo por fin en mis manos, aquí tenemos a Anakin Skywalker, no sé si se alcanza a ver, vamos a enfocarlo un poco aquí, es increíble que estas figuras, después de tantos años, se conserven también en su blister, estas piezas no pasan de 500, no bajan de 400, 500 baros, más o menos en ese rango están, y yo las conseguí por un precio regalado, casi casi, por eso no pensé, ¿no?, en, en no comprarlas, vean nada más el arte de la caja por la parte de atrás, Star Wars, Clone Wars, esta serie, está increíble, se las recomiendo, aquí están todas las figuras que pueden encontrar, aquí están los clones corriendo la batalla, ¿no?, eran batallas súper épicas, yo recuerdo, las de Obi-Wan contra este tipo, la de Asash Ventress contra Anakin, este señor de acá que es el maestro Windu, peleando contra un montón de droides, Yoda en su escena con Fordo, y pues los clones que, eran una pasada brutal, o sea, estas piezas, me maman, estoy enamoradísimo, estoy contentísimo, pues se van a quedar así íntegras las cajas, yo no las voy a abrir porque, porque la verdad, así me encantan estas piezas, se los juro que desde niño quise estas piezas, y ahora que las tengo acá estoy contentísimo, enamoradísimo, y pues hasta tengo ganas de llorar, ¿no?, porque la verdad siempre quise estas piezas y por fin ya las tengo en estas, esto es lo bonito del coleccionismo de ahora, que puedes encontrar las piezas de tu infancia, y aquí vemos a Anakin Skywalker, con siempre ese conflicto entre el bien y el mal, ¿no?, vean esta serie, se las voy a dejar aquí en la caja de comentarios, estoy muy contento más de haber obtenido estas piezas que me encantan, que me fascinan, y pues bueno, voy a ir por las demás, ¿no?, porque hay algunas otras en existencia, me animo, lo siento, me voy a animar para coleccionarlos, ¿por qué?, porque esto me ha traído una nostalgia increíble, este es el principio de todo, este es el principio del fanatismo de Star Wars en mi vida, y pues bueno, voy a coleccionar estas piezas, porque a pesar de que no son las figuras más bonitas, porque realmente no lo son, me encantan, me encantan, ¿por qué?, porque estas son mi infancia, y otra vez repito, es el inicio de este fanatismo de Star Wars en mi vida, y gracias a Star Wars, pues he conocido buenos amigos, gracias al coleccionismo he conocido buenos amigos, ahí está el buen Dr. Wagner, el sanguinario, César el crack, pues también mi compa Yair, que tal vez no voy por el coleccionismo, pero sé que también a él le laten estas ondas, y pues el Dr. Wagner, ¿no?, también ahí, el Kamehá Bootleg, o sea, y otros más que tal vez no mencioné, ¿no?, este, no sé, yo los considero mis camaradas, y pues, gracias a esto del coleccionismo, pues aquí están estas piezas que siempre añoré, ¿no?, cuando las vi, las abracé, y no sé, o sea, para muchos esto puede ser muy tonto, ¿no?, pero para mí, y para los demás que sí sienten esto del coleccionismo, la neta, ¿saben?, cuál es mi sensación, y pues aquí están Masters, aquí están Obi-Wan y Anakin Skywalker, de la caricatura de Clone Wars en el 2003, el inicio del fanatismo de Star Wars, para mí, así que próximamente tal vez les esté trayendo más figuras, no las voy a abrir, porque obviamente así las tierras, así me encantan, así me fascinan, y pues bueno, ya está, Masters, suscríbanse al canal, den like al video, véanse la serie de Star Wars, las voy a poner aquí en la caja de comentarios, y también acompáñennos en el grupo de coleccionistas Underground, porque nos las estamos pasando muy chido, Masters, ya no voy a llorar, voy a cortar el video, y ahí sí voy a llorar, hasta la próxima, ahí nos vemos bandita, muchos, muchos saludos, cuídense, bye. Chau, chau, chau.